Música 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 que ya no me recupere. ¿Dónde tú me dejaste? Ahora dices que ya arrepentiste, pero es muy tarde. ¿Dónde tú me dejaste? Si así fue que poco a poco yo no quería levantarte. ¿Dónde tú me dejaste? Si, chiquita tú para mí. 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 Oye, mire, oye, mire. Si, chiquita tú para mí. Sigue haciendo las pruebas de la calle. ¿Dónde tú me dejaste? ¿Quién va a ser una prueba? El que se sienta orgulloso de ser latino. ¡Que me haga una bulla! ¡A ver, mire! ¡A ver, mire! ¡Esta puede volver a levantarme del suelo! ¡Oh! ¿Dónde tú me dejaste? Y no la llame sin pa' me quille en mi lecho. Hoy es de burlante. ¡Esta puede volver a levantarme del suelo! ¡Oh! ¿Dónde tú me dejaste? Me da hacer el peco que tú a mí. En suprido espiste darme. ¡Esta puede volver a levantarme del suelo! Pero que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, pero todo, todo o que ella me mira con cariño voy a un café. ¡Esta puede volver a levantarme del suelo! Oye, mire! ¡Oye, mire! Y sé que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que sí, ni lloraste Esa mujer, esa mujer, que se puede vivir un corazón deshecho Me dice te quiero, voy a brindarte el cariño verdadero Esa mujer, esa mujer, para que todo lo que ella me pida, yo le daré Me dice te quiero, con esa chiquita, te muro mejor Esa mujer, esa mujer, para que esa mujer, sí, oye, esa mujer Me dice te quiero, lo que ella me pida, yo le daré Esa mujer, esa mujer, esa mujer Me dice te quiero, si así me dijo la nena y yo le dije yo me siento bien Esa mujer, esa mujer, que se puede vivir un corazón deshecho Me dice te quiero, lo que tú me pidas, chiquita, yo le daré Esa mujer, esa mujer, que ella cambió, que a mi manera de ser Me dice te quiero, ahora no puedo estar sin su querida Esa mujer, esa mujer, que ella me pida Buenas noches, New York Y es capaz de todo por robar su beso Por una caricia y por más que eso Ella es Y el amor que duele cuando no se quiere, se te abre la piel Como el mar en calma que de broma en la sangre Yo soy para ella un jardín prohibido, sabe bien mi historia, yo nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a mi señora Y suena despierta, ella es mi señora Ella es Y el amor que duele cuando no se tiene, se te abre la piel Como el mar en calma que de broma en la sangre Mi timidez, cuando la encontraré Yo supe que era la mujer que había esperado siempre Y el amor que un día soñé Yo por ella lucharé, aunque me cueste el alma Aunque a mi espíritu no encantaría La pasión de la mujer que no esperaba la razón Se dio el cual paso de este amor de ese verano es Y ella es Y la amor que duele cuando no se tiene, se te abre la piel Ella es Y la amor que duele cuando no se tiene, se te abre la piel Que ella se llama Unbeirido Que no puede ser Ella es Y la amor que duele cuando no se tiene, se te abre la piel Te lo repito cariño, te duele por lo que no lo deis Ella es Y la amor que duele cuando no se tiene, se te abre la piel Pero la nena que me quita la calma, la que me arranca a mirar tú, mi bella. Y por eso, cariño, pasa lo que pasa, yo lucharé. Y cariño, es un amor que viene, tu amor que viene. Senta adelante, repito cariño, que duela por nosotros todos. Senta adelante, repito cariño, que duela por nosotros, mi bella, tu amor que viene, 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 tu amor que viene. Senta adelante, repito cariño, que duela por nosotros, mi bella, tu amor que viene, tu amor que viene, tu amor que viene, tu amor que viene. Senta adelante, repito cariño, que duela por nosotros, mi bella, tu amor que viene, 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 tu amor que El aplauso para ustedes que se escuchen